Todos necesitamos un descanso. Era lo que probablemente este grupo de amigos pensaba cuando rentaron una cabaña barata en un pueblo remoto de Estados Unidos para irse a vacacionar unos cuantos días. Es cuando te quedas sola con tu mejor amigo, el cual claramente gusta de ti en una tormenta de nieve que te das cuenta de que tal vez no tomaste la decisión correcta. Esta historia está basada en la vida real. Mientras la vean desarrollarse, piensen, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran logrado sobrevivir? Yo soy Pato de Pato's Games y sean bienvenidos a First to Fatum Wood Beauty Getaway. Comencemos. Por fin vamos a jugar el First to Fatum nuevo capítulo. Esta saga es de las que más me dan miedo. Creo que First to Fatum y Chiazart son las dos sagas de terror que más culo me dan. No me he spoileado nada, sé que salió hace como una semana, pero hasta ahorita la voy a jugar yo. Vamos a ver qué tal, ¿no? ¡Ay, qué miedo! First to Fatum, episodio 5. Wood Beauty Getaway. Diciembre 8. Espacio para levantarse. ¡Ay, Dios! ¿Puedo fijarme en la compu y ver qué hice? ¿Algo que tenga que saber? Bueno, no hay pedo. No hay rollo. La canción está increíble. El tinum, tinum. Pues trabajo en una compañía. El ambiente está tenso. No lo puedo escribir con palabras. Siento una brisa extraña a mi alrededor. ¿Aguita? Dr. Feast. ¿Qué me la va a dar? ¿Por qué chico me la avienta así, güey? Ahí está. ¡Wow! ¡Qué interactivo! Suena alguien tecleando, ¿no? ¿Quién está ahí? ¡Cállese! Ah, está ahí. Míralo, míralo. Está ahí. ¿Qué quieres, Sid? Estoy tratando de acabar con esto. Solo comprobando si necesitabas algo. Es que estos clientes no se deciden nunca. Lo sé. ¿Qué te mantiene aquí tan tardo otra vez? Recién finalizando el informe. Ok, pues mi mono quiere café. Entonces vamos a conseguirle un cafecillo. Supongo que aquí ha de ver como a huevo una máquina de café. Vamos a lanzar. Lanzarlo ahí. Ah, primero va esto. Vamos a poner eso ahí. Perfecto. Necesitaba agua. Puta, me ocupa todo, güey. Una taza vacía para llenarla de agua. Una taza, güey. ¿No puedo agarrar uno de estos vacíos? Ahí está. Ok, y ahora le echo agüita. Oye, qué interactivo juego. ¡Ay! Qué feo suena ese café, güey. Necesitaba colocarle una tapa. ¡Yummy! Necesitaba usar el baño. Pues sí, güey. Es lo que pasa cuando tomas café, güey. Te destapa todo el pedo. Le voy a enviar el... Ah, no se lo puedo tirar. Te destapa todo el pedo el café, güey. Eso es obvio. Oye, ¿y estos sillas? ¿Puedo entrar de mujeres? No veo que nadie me lo detenga. No podía hacerlo con la puerta abierta. Ah. Ah, es que voy a cagar. Ah. Ah, mira. Estoy cagando. Bueno, ya terminé de cagar. Le bajan al baño, chas. No sean cochinos. ¡Ah! Ya se me habían olvidado. Es que me daban miedo los pinches juegos de terror, güey. Qué pedote. Qué pedote me sacó, güey. Vaya, señora. Ah, sí soy mujer. Yo creí que era hombre, güey. Vaya, señora. Lo siento. No sabía que había alguien aquí. ¡Casi me das un infarto! Lo siento. Debí golpear antes de entrar. Pero usualmente no hay nadie a estas horas. No. Está bien. ¡No! Sí, deberías haber golpeado, puto. De nuevo lo siento. Usualmente golpeo. Pero estoy un poco frustrado esta noche. Se me habrá escapado. ¿Qué te tiene frustrado? ¡No me importa, güey! Ahora resulta que soy psicólogo, güey. No me importa. Alguien sigue tirando tazas de café por el suelo por toda la oficina. Eso es realmente grosero. Bueno, sí. En verdad fui yo. ¡Chingado! Bueno, sí. En verdad fui yo. ¿Acaso creíste en un granero? Hay basuras a lo largo de toda la oficina. Compórtate como una adulta. Bueno, debo volver. No quiero pasar toda la noche recogiendo tazas de café. Tenga una buena noche. No puedo creer que casi me pinche infarto aquí, güey. Bueno. ¿Dónde está la que tiré, güey? Se la voy a meter en la cara. ¡Ándale, puto! ¿Crees que esto es gracioso? Casi. Bueno. Y supongo que ahora voy a volver a mi cubículo. Ah, mira. Justo está sonando mi celular. Además del conserje llegó bien huevos, güey. Yo ni lo había visto. ¡Hola! Sidney Harper, ¿quién es? Hola, Harp. Soy Mike. Hola, Mike. Estuve tratando de llamarte al teléfono las últimas dos horas, pero se me va... Me manda buzón. ¿Está todo bien? Sí, mi teléfono ha estado funcionando mal últimamente. Oh, estaba empezando a pensar que tal vez me estabas ignorando. ¿Risa incómoda? No, de hecho corté con un cliente más temprano. Estoy bromeando, Risa. Como sea... ¿Qué estás haciendo en el trabajo, güey? Se está haciendo un poco tarde. El trabajo ha sido abrumador. ¡Joder, Harp! Es una complicada. Qué bien que te llamé para animarte. Güey, ¿quién es este vato, güey? ¿Por qué me caí tan mal? Sobre nuestro viaje. ¿Tuviste la oportunidad de reservar la casa de alquiler? Solo tengo muchas ganas de verte. Y a Nora. Iba a hacerlo después del trabajo. No hay problema, Harper. No quería estresarte. Mientras lo reserves esta noche, creo que estaremos bien. Estoy pensando, dado que ambos vivimos en la ciudad, quizá podría pasar a recogerte y conducir juntos. Sería bueno ponernos al día. Tú sabes, ahorrar gasolina y revivir los buenos tiempos. Solo un poquito de tiempo de Mike y Sidney antes de que Nora llegue ahí. Ay, ¿no me dan la opción de decirle que no? Va a valer, verga. Seguro. Supongo que te dejaré volver al trabajo. Oh, espera. Una cosa más. Cuando reserves el alquiler, por favor, asegúrate de mantenerlo por debajo de los 100 dólares la noche. Y luego, tacaño, güey. Nora y yo estamos hablando y ya he estado con un presupuesto bastante ajustado. Las cosas no han estado yendo tan bien para ella. Estoy seguro que él es el pinche vato que no puede pagar eso. Seguro, encontrar algo que le hable. Será como en los días de la universidad. Siempre has tenido talento encontrando los mejores lugares. Realmente debería ser la reservadora. Cierto. Claro. Lo siento por hablar mucho. Es la emoción, creo. Sorry for jumping, dice el homie. Muy bien. Hablamos más tarde, Harp. Ahí está. Rentacabin.com. Find your place to stay. Search. Woodbury. Search. Yo no lo estoy escribiendo, güey. Yo estoy poniendo teclas al azar, güey. A ver, él dijo que una de menos de 100 dólares, güey. Esta es menos de 100 dólares. Y de hecho creo que es la única. Entonces vamos a agarrar esta. Ay, Dios. Se ve. Se ve para tres personas. Dos camas, güey. Bueno. 3.1 estrellas. Está bien. Ya reservé. Hola. Supongo que recibes cientos, si no miles de historias diariamente. Así que te daré un resumen básico de lo que me pasó. Soy Sidney Harper y esta historia toma lugar durante uno de esos días. Uno de mis amigos de la universidad, Mike, sugirió que hiciéramos una escapada de fin de semana a la zona rural de Vermont, lo que sonaba como un descanso perfecto del ciclo de trabajo. Y mi otra amiga Nora fue rápida en sumarse también. El plan era simple. Alquilamos una cabaña pequeña. Acabamos de trabajar temprano, nos vamos y volvemos el lunes. Mike vino a recogerme. Dos días después. Y yo de que ya no pasó nada. ¿Es Mike? Buenas tardes, está bastante fresco hoy, eh. Asiente. Te he visto un par de veces, pero no he tenido la oportunidad. Soy Gael. Soy Sidney, encantada de conocerte. Trabajas en la décima planta, ¿verdad? Yo estoy en la octava. Yo soy un ingeniero de software, ¿y tú? Trabajo en una consultoría en el centro. Oh, ya veo. Que tengas un gran resto del día. Debo buscar algunas cosas. Tú también. Oh, me marca Michael. Olvidé mi maletín en el ascensor. Al comienzo. Chinga, ¿todo tengo que entrar? A ver. Estoy aparcando el trabajo. Me falta mi maletín, ¿no? ¿Tengo que ir? No, pues ya me chingué. Ese es Mike. ¿Eres tú, Michael? Harp. Abrazar. Está raro el Mike. Así es como abrazas a las personas. ¿Por qué no me abrazas como si me hubieras echado en menos? Solo un abrazo de prueba. Para ver si olías primero. A ver si olías mal. Ricitas. Suficiente, pero para que conste. Tomé una ducha solo para la ocasión. No le quiero dar el abrazo largo. Ah, ya. No se lo di. Puedes tirar tus dedos en la parte de atrás. Y partiremos. Bien. Aquí está. A huevo. ¡Órale, culo! Nada más quería ver si reaccionaba. ¡Uy! Ahí está. Bien, Harp. ¿Estás lista? Hagámoslo. Vámonos. El vato ni lleva nada más que una hielera con dos cervezas, güey. Pinche vato. Típico. Típico vato. Típico vato. Uh, interactivo. Estaba comenzando a nevar. Harp. No es extraño. Solíamos soñar acerca de escapar de la universidad. Y ahora aquí estamos. Intentando escapar de la vida que queríamos vivir. No podíamos esperar salir al mundo real. Quizás solo no sabíamos cuánto el mundo real podía, ya sabes, apestar a veces. El cambio es difícil como intentar ajustarse a un nuevo empleo. ¿Cómo te está yendo en tu nuevo empleo? Estamos trabajando en un proyecto que usa machine learning para predecir tendencias del mercado. Es algo bastante innovador. Suena como si estuvieras moldeando el futuro. No como Tony Stark, por ahora, pero lo tomo. ¿Sabes? Nunca he entendido. ¿Qué hacen los consultores? ¡Consultamos! ¡Ojos en la calle! ¿Tarpa, alguna vez extrañas la universidad? No. Cierto. Supongo que lo único bueno que salió de la universidad fuimos nosotros. ¿Nosotros? Sí, Em. Ya sabes. Me refiero a ti, a mí, a Nora. Estamos en camino. Debería estar llegando alrededor de las seis. ¿Qué había ahí, güey? ¿Viste eso? Ver qué. Había un autobús escolar. Quizás es un proyecto. Ya sabes. La idea de alguien de convertirlo en una pequeña casa rodada. Ahora sí. He leído en internet que la gente hace eso. Ok. ¡Oh, no! ¡Un pedado! ¡Un pedado! Ah, bueno. No lo atropelló. Mínimo no es tan culero, güey. Yo ya lo iba a golpear. Eso estuvo cerca. No es cierto, güey. Se vio a kilómetros. Leí en internet que la tradición nativa americana. Pero un ciervo cruzarse en tu camino es como recibir un mensaje del universo. ¿Y qué? ¿Cuál mensaje o qué? Imagínate que sea puro pedo, güey. Y Nora no venga y me quede con él todos los tres días de noche. Me muero, güey. Me muero a lo chingada. Si Nora me deja sola con este, güey, voy a llorar, güey, al chile. Conocido por la nieve, se siente como si estuviéramos viajando a través del espacio intergaláctico. ¿A qué te refieres? Mira la manera en la que los copos de nieve se arremolinan alrededor de los faros. Son como las estrellas y las galaxias pasándonos volando. Es algo como el... ¡Ya, güey! Es un pinche soft boy, güey. Los copos de nieve son como un viaje intergaláctico. Si no te das cuenta, cuando la nieve se arrepone en los faros, es como si viajáramos en las estrellas. Y son las estrellas las que me recuerdan a ti, Sid Harper. ¡Uh! Está bonito el lugar. ¡Ey, Harp! Mira eso. ¿Qué? ¿Motel? Pizza. Mouse Pizza. Y se para en la Mouse Pizza sin preguntarme si quiero ir a la Mouse Pizza. Nomás se para ahí. De acuerdo, Harp. La operación parada de Pizza tiene luz verde. Prepárate para aterrizar. ¡Ay! No, si es bien ñoño, güey. No sé si me cae bien o si le debería tener miedo. Tiene cara de que tal vez le debería tener miedo. Ah, mira. Me deja la puerta abierta. Ven, entra. Gracias. Ah, reportes de una tormenta de nieve se acercan a Woodbury hoy. Los residentes son recomendados que se queden en casa y que se mantengan calientes. Chequemos lo que dice nuestro... Eh, güey. ¿Qué dice? No puedo sentir mis manos. Seguro que estarás bien. Puedes tener un poco... Ah, la apagué. Vale, verga. Pues mira, está muy viva la Mouse Pizza. Buenas noches, amigos. Parece como si el frío estuviera todo el mundo con ganas de pizza esta noche. Ya saben qué quieren para comer, queridos colegas. Ordenaremos tres porciones para cada uno. Yo voy por peperón y queso y una vegetariana. Y para usted, una especial de Mouse. Y una margarita. Y una vegetariana. Algunas bebidas para ustedes, colegas. Con esto bastará. Solo la pizza por hoy. Gracias. De acuerdo. Seis porciones calientes marchando. Deberían ser 22 con 50. Pagar. ¡Lo pagué yo! Este güey no es nada bueno, ¿eh? Este güey no trae cosas buenas. El número solo es 27. Solo tomen asiento y le llamaremos cuando la pizza esté lista. Ni siquiera eres caballeroso, pinche vato. Inhalación profunda. Huele tan bien aquí. Inhalación profunda. Es que es incómodo, güey. Ese es el pedo de este güey. Es incómodo. Oh, Nora. Estamos en camino, Nora. Avísanos cuando estés ahí. Me van a odiar. Suena Pokimane. ¿Es alguna voz famosa esta? Me van a odiar, pero no les voy a aburrir con todos los detalles. Pero uno de mis clientes hizo un cambio de último minuto. Y sus pagos son lo último que hace que me quede aquí. Voy a terminar llegando muy tarde, pero tengo que mantener al cliente feliz. Ahorita voy. Lo siento tanto, chicos. Nora, por favor, ten cuidado de odio cuando sales tan tarde. Conduce despacio y no te preocupes. Me aseguraré de que Harv se quede despierta para que te haga pasar. Supongo que tendremos que comenzar la diversión sin ella. ¿Qué podemos hacer? No actúes como si no supieras de qué te estoy hablando. ¿Qué me está diciendo este güey? Número 27, el suyo está listo. ¿Qué me acaba de insinuar este güey? ¿Me podrías decir qué me acabas de insinuar, por favor? Y luego, esa es... Nada más se lleva su pizza. Es la persona menos caballerosa del mundo. No me paga la cuenta. Bueno, me abrieron la puerta. No se trae mi pizza, güey. Oh, Dios. Esta pizza está estupenda. No puedo creer que Nora esté poniendo esta tremenda pizza. Sí, ¿verdad? Sí se ve muy buena, la verdad, güey. Sí se ve muy... No, no, no. Quiero... Ah, iba a dejar las esquinas, güey. ¿Demonios, Jarvis? ¿En serio te comiste el borde? Ah, güey, yo quería dejar la esquina. Es un desperdicio no hacerlo, supongo. Pero no te comerás la piel de una naranja, ¿verdad? Güey, cállatelo. Es que es bien raro, güey. Me recuerda a una persona, güey. No voy a decir a quién me recuerda, pero me recuerda a esa persona como que cree que es muy divertida. ¡Ay, amigos míos! ¿Qué tal? Los he visto llegar a aquella bonita vieja gimianeta. ¿Eso es correcto? Parece que podríamos haber ido en la misma dirección. No les molestaría llevarme. ¿Dónde está tu coche? Yo necesito un coche cuando hay buenos amigos como ustedes para pasar el tiempo. Ni notarían mi presencia, silencioso como un ratón de iglesia y el doble agradable. Entonces, ¿qué dicen? ¿Les importaría darle un aventón a este espíritu libre? Sí. ¿No crees que necesitamos discutir esto? Seguro, siéntete libre de subir. No estoy seguro de que tengamos un espacio extra para otro pasajero. No, pues que se vaya en la cajuela, güey. Seguro pueden encontrar un lugar para mí. Puedo montarme en el medio. Maldición, me montaré en la cama. Voy a decir que es el coche de mi amigo. Tienes que estar tomándome el pelo, señorita. ¿Que no hay espacio? Sé que tienen algún asiento de más. ¿Están asustados de mí o algo? Punto, punto, punto. No eres demasiado amable, ¿verdad? La gente descortezca no se la descortesía por su cuenta. Más les vale andar con cuidado. ¿Nos estás amenazando? No, no, no. Vosotros me habéis malinterpretado. Lo siento. Solo tengo frío y estoy cansado. Eso es todo. Sí, gracias. Güey, yo sí le quería dar un lugar, güey. ¡Pinche Mike! ¡Podía entrar en la cajuela! En serio, ¿cómo vamos a subir un extraño en medio de la nada? Parecía inofensivo. Uno nunca sabe bien de estos días. Por lo que sabemos, él podría haber sido otro Ted Bundy, Harp. Si es un Ted Bundy, ahora sí nos va a chingar. Porque ya le caímos gordo. Antes, si lo subíamos, tal vez el vato iba a ser buen pedo, güey. Ahora sí nos va a querer matar. Pinche vato horrible. Eructar. ¿Miren cómo se me queda viendo? ¿Qué puto? ¿Qué? Ay, no, 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 no. Se me quedó viendo horrible. No le gustó. De acuerdo, estás listo para volver a la ruta. Quizás podamos enfrentar la peor parte de la nieve. Dame las llaves. Harp, el tiempo estará feo. ¿Por qué no conduces parte del camino a casa? Conduciré así puedes descansar. Estoy asustado sobre qué tipo de descanso vas a darme. Sentirás miedo si no me das las llaves. Bien. Pero con una condición. ¿Cuál? Yo elijo primero el cuarto cuando... O en caso de que lleguemos allá. Trato de... Tomar llaves. Yo manejo, güey. Este vato casi atropella un pinche venado. En serio. A este vato no le confío nada, güey. Buenas noches, Vermont. Soy su host. Traía a hotel lo mejor. Te lo dije. Conducir por la nieve no es ninguna broma. Perdón. Quiero tratar como que... De que se muera ese güey. Harper, ¿estás bien? ¿Quieres que tome el relevo? Te voy a haber dejado que Mike conduciera. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Para qué le haces tanto de pedo? Escúchense. O bueno, está chila la música. Sin manos, sin manos. Con una mano, con una mano, con una mano, con una mano, con una mano. Ahí va. Sin manos, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos, sin manos. Ay. Aguanten. Ahí dice. Wood Beauty a la derecha. Ok. Wood Beauty a la derecha. Wow. Es un rolón, eh. Creo que ya pasamos nuestra tabaña. Creo que esa es, ¿no? Y esto debería ser. Perfecto. Era una casita pintoresca en un vecindario. Tranquilo. 5, 1, 7, 6. Ya se me olvidó, la neta. Ahí está. Perfecto. Vas a por tu bolso. Estás bien feo, güey. Déjame ir por él. Pero te abro la puerta, ¿no? Ahí está. Güey, ni siquiera pudiste agarrar mi bolso. Es que verdaderamente cero caballeroso. Cero caballeroso, güey. Mínimo me espero. ¿Sabes qué es lo que va a pasar, güey? Este dato es el malo. Me va a querer hacer cosas en la noche. Y... Me va a salvar Nora, güey. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo que va a pasar. Qué gran lugar. Sabía que podíamos contar contigo. Huele tan bien aquí. Cierto. Pero realmente necesito pasar al baño. Tómate tu tiempo. Hasta que regrese, ¿podrías poner la comida en la nevera? Seguro. Siento que no confío en nada en el Mike. Tal vez sí debería confiar en él. Porque yo siempre la cago en estos juegos, güey. Siempre la cago, en serio. Siempre la cago, güey. Consigo el final malo, güey. Porque no confío. O porque confío en la persona equivocada, güey. Entonces, ahorita confío cero en Mike. Cero en Mike. Vaya, siento eso, Harpa. ¿Estás bien? Conocí por tanto tiempo y toda esa pista realmente tuvo consecuencias. Bueno, todos los víveres están en su lugar. Gracias por ocuparte de eso. De todas formas, este lugar luce localmente bien. Tiene ese encanto rústico que ya no suele verse. Realmente necesito orinar. Enseguida vuelvo. Adelante. Comenzaré a desempaquetar nuestro equipaje. Gracias. ¿Cuál equipaje? ¿Tú solo trajiste tu pinche maletilla? ¿Esa pedorra? Ha de oler a pinche cagada aquí. Solo el olor me decía que la pista había hecho un numerito en marca. Guácala, güey. Hemos llegado. Chat, aprense los ojos, güey, o algo, güey. Pinche chat. Se ve bien extraña esta regadera, güey. Agacharse. ¿Por qué me podría agachar, güey? Bueno, pues ahora lo sé. Lávense las manos. Lávense las manos, chat. Lávense las manos, güey. Supongo que está arriba el Mike. ¡Ay! ¿De dónde saliste? ¿Te sientes mejor después del viaje? Mucho mejor. Entonces, ¿listo para dar una vuelta por el lugar? Suena bien. Después de ti, salir. A ver, pues vamos a empezar arriba. A ver, ¿qué es este cuarto? Como una bodeguita. Ok. ¡Qué pedo! ¡Ey, aquí estás! ¿Quién eres? Bienvenidos a mi hogar, dulce hogar. ¿Qué pareja tan amorosa? Solo somos amigos. Ups, qué tonta. No esperábamos que hubiera nadie aquí. Ah, este... Estaba buscando a mi gato más temprano y recordé que la TV estaba en sus últimas. Solo pensé en pasar y tratar de conseguir que funcione, ya que la última gente dejó una mala queja por ello. Ya sabes, dicen que traes a tus invitados como familia. Mi familia no va sin TV. Los dos están igual de feos, güey. Hablando de eso. Ahora que están aquí, amigos, permítanme que les enseñe mi dulce hogar. ¿Justo ahora serían más dueños si no les hiciera la gran visita guiada? Ok. Entonces él es Rick Wilson. El anfitrión era un hombre de mediana edad con energía nerviosa. Desde el comienzo su presencia nos incomodaba. Aquí está tu ducha. Esa cosa te hará sentir como si estuvieras dañándote debajo una cascada en la selva amazónica. Este fregadero desafortunadamente no funciona. No hay de qué preocuparse. Lo solucionaré para ustedes enseguida. Ahora déjenme mostrarles la otra habitación. ¿Cuál es mi ducha? A ver. Ah, bueno. Está bien. No está mal. Mira, Harp. Este cuadro tiene una vista grandiosa. Ah, sí que le gusta, caballero. Esperen a que les muestre la terraza de madera. Síganme, por favor. Dios mío, güey. Ya no sé en quién confiar, güey. Ahorita estoy en shock. No sé en quién confiar. Oh, tenemos una terraza, güey. Eso está bonito, güey. Está muy bonito eso. Eso es increíble. Definitivamente. Me alegra que les guste, amigos. Esto es uno de mis sitios favoritos. La vista del arroyo es hermosa. Es un gran lugar para pescar también. De acuerdo. Volvamos adentro antes de que me resfríe otra vez. Pues mira. Es que estás bien feo, güey. Pero me recuerda a alguien. A usted no le recuerda a alguien. ¿Saben a quién me recuerda? Me recuerda al de The Office. Y de hecho, esta morra se apellida Harper. Como Pam Harper de The Office, güey. Miren. Miren esa cara. Aguanten. Tengo que esperar a que se quede quieto este güey. Espérate. ¿Ahí qué dice? No guest. ¿Viene, señorita? No me dejan entrar ahí, eh. Aquí está el boiler. Nada de qué preocuparse. Aquí debajo solo el calentador de agua. Y los trastos viejos. Ok. Quiero hablar con ese güey, though. Quiero que le vean la cara. Miren, 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 miren. Son igualitos, güey. Se parecen mucho, güey. Ey, señor. ¿Qué es esta habitación de acá? Nada que pueda preocuparse. Solo usar este soto como almacén. Los inquilinos no necesitan el espacio. Realmente deberían de estar arriba. Entonces solo era curiosidad. En marcha. Algo hay aquí dentro, eh. Serán clientes que asesina. Y es por eso que alquila la casa por tan poco precio. Mencioné que, bueno. No, tal vez me lo guardé para mí. El sujeto al que le compré esta casa, bueno. Me contó que su madre falleció aquí debajo. Algunos huéspedes han reportado escuchar voces en la noche. Decían que podían oír algo arrastrándose por aquí. No es para asustarlos, amigos. Pero si fuera uno de ustedes, realmente no pondría un pie aquí abajo. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Jejejeje. Las miradas en sus caras. Jejejeje. Vamos, solo estoy bromeando. Ay, güey. Aquí sí matas gente tú, güey. Y sí se arrastran. En ese punto, mi espeluznómetro tranquilamente estaba sonando alrededor de 6 sobre 10. De acuerdo, amigos. La niña está empezando a acumularse. Voy a seguir mi camino. Debo encontrar ese maldito gato. Váyase y no vuelva. Por cierto. ¿Cuál era el nombre en la reserva? Debo estar volviéndome viejo. Me llamo Sidney. Ah, Sidney. Eso es cierto. Un nombre bonito, pero una muchacha bonita. Punto, punto, punto. Picarón. Me salió el pinche viejillo verde. Solo soy yo o ese sujeto es súper extraño, güey. Para que Mike diga que ese sujeto es extraño, no mames. Muy extraño. De cualquier forma, veamos si hay algo bueno en la TV. En verdad voy a darme una ducha rápida. Genial. Encontré algo para mirar mientras... Hasta que regreses. ¿Qué sujeto tan extraño? Gracias. Te veo en un rato. Mike me está cayendo un poquito mejor porque ahora hay un enemigo común. Pero verdaderamente la vibra está extraña. Cuando me voy a bañar. Güey. No quiero que nadie me vea desnuda. Por favor. Suallita. Ok. Ya me sequé. Me hace hoy la chingada. El grifo no funciona. Ok. Pues ya no. Voy a confiar en que ya tengo ropa puesta. Nadie me asuste, güey. Nadie me asuste. Ay, chinga. ¿Y ese, güey? Hey, Jard. Mira eso. Encontré una caña de pescar en aquel cobertizo. ¿Estás planeando atrapar la escena? Ahora que lo mencionas sería un agregado bastante épico al viaje. Hagámoslo. Vámonos. Sígueme. Hay otra caña en el cobertizo. Así que ambos podemos intentarlo. A mí me gusta pescar. ¿A ustedes les gusta pescar? Supongo que no. A mí no me gusta el pescado. Entonces todo lo que pesco lo devuelvo al mar. Pero tampoco me gusta agarrar los pescados. Entonces si pesco, me gusta que alguien le quite el anzuelo. Porque me da mucho asco. Mucho asco. Aquí está. Muy bien. Intentaremos pescar tres carpas, por cierto. ¿Estarás para el desafío? Sí. Cheat the light. ¿Les gusta el quesillo? En sus países hay lugares para pescar, Cheat. O en sus estados. En Monterrey no puedes pescar. Bueno, podrías ir a la presa de la boca, pero no creo que sea lo mejor. Espero que esas carpas muerdan hoy. Esto es como Stardew Valley. Yo pesqué todos los pescados legendarios del Stardew Valley. Common carp. Pues dicen que tenemos tres. Y en cuanto hay una carpa, siempre más. Uy, cabrón. Miren este. Este sí. Blue Gill. Al agua. Carp. Otro Blue Gill. Throwback. Güey. Solo pesco Blue Gill. Una carp. Güey, Dios mío. Güey, si esto no es una carp, le voy a tronar la cabeza a alguien, eh. Come on, carpa. ¡Huevo! Solo falta una carpa. Y tú no has pescado nada, pinche. Ese güey ni sabe pescar, güey. Es puro pedo. Es puro pedo ese güey. Carp. ¡A huevo! Vamos. Pero sí está bien verga que tenemos literalmente un arroyo al lado, güey. Estas son las mañanitas que cantaba. ¿Quién abrió eso? Mientras limpio el pescado, ¿te importaría preparar la marinada? Seguro. Solo tomo un bol y pon dentro pasta de jengibre, aceite de cocina, pimienta blanca, aderezo, italiano, paprika y yogurt. A la verga, güey. Y creemos pastel. Aunque sea solo un poco. Pero creemos pastel. Garlic. Ah, mira, huevo. Ahí está. Me voy a poner el pescado marinar en la cacerola mientras pico estas verduras. Estoy en eso. Esta. Ok. Dos carpas. Así se ven ustedes, chan, como estas carpas. Marinado. Ahí está. 30 minutos, unos 200 grados. No sé. Bueno. Mientras esperamos a que se cocine, ¿qué tal si jugamos algún juego de mesa? Vi algunos en la habitación. Solo toma el que te llame la atención. No puedo esperar a ver qué escojas. Vi algo en la habitación junto a la sala de estar. La habitación junto a la sala de estar. ¿Cuál es la habitación? ¿Esta acá? Ah, huevo. Podemos jugar ajedrez. Ahí me gusta el ajedrez, chat. Mucha gente dice, ¿sabes jugar ajedrez? No es difícil, chat. No me parece el indicado para ahora. ¿Para qué chingo me preguntas? ¿Que cual quieres? ¿Qué mamada, güey? Me dijo que el que yo quisiera. ¡Oh! ¡Hay una ouija! Oh, rayos. ¿Es un tablero de ouija? Molly de vez me contó acerca de cómo contactó con su abuela y junto a través de uno de estos. No soporto su basura espiritual. Ey, ¿recuerdas cómo Rick actúa raro sobre el sótano? ¿Qué tal si lo probamos ahí abajo? Es una gran idea. Vamos a jugar a la ouija en el sótano, güey. Sociedad de las pesadillas, who? Aquí puro Sidney y Mike. Güey, en vez de hacer estas mamadas, deberíamos de tirar esa puerta y ver a quién tiene secuestrado allá abajo. En serio. ¿Sabes qué haría esto más espeluznante? ¿Qué? Apaguemos las luces y vemos si esta cosa funciona. No mames, güey. Ay, mínimo, párate tú y apágalas tú, güey. A la verga, güey. Vamos a jugar a la ouija. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí. ¿Hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? V, F. Sí. No es posible. Tú lo estás moviendo. Pues ni siquiera tengo las manos ahí. ¿Cómo te está tratando la vida, colega? Ser respetuoso. L. R. L, R. No. Sí. R. R. Q. R, G, M. R, G, M. Eres amistoso. B. G. I. R. ¡Ay! ¡Ah! Yo lo muevo, güey. Mi turno. Yo lo estoy moviendo, güey. Vamos, colega. Vamos a enseñar. Creo que yo lo tengo que ayudar, güey. M. Sí, yo estoy... ¡Santo cielo! ¡Mike, espérame! Usualmente no soy alguien que cree en espíritus ni fantasmas. Mentiría si dijera que no me sentía intranquila esa noche. ¡Mike! ¡Qué mamada, güey! ¡Es el menos caballero del mundo! Hay algo raro pasando ahí abajo, Harp. Eso fue extraño. Lo raro es que me abandonaste. ¿Qué demonios, Harp? Pensaba que moverías tu trasero también. Hubiera estado bien que lo hubieras comprobado. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre luchar o huir? El fight or flight. Sidney, lo siento, ¿de acuerdo? Fácilmente sería yo. Muy mal, chat. Por eso no son miembros de la sociedad de las pesadillas. Creo que nuestro programa está por comenzar. ¿Te gustaría ver la TV? Sí. Ya no me cae tan mal el pinche Mike. Es como... Es como pendejo, pero... Fuera de eso... Es decente. ¡Ah, no mames! ¡No me sirviste! ¡Hijo de tu puta madre! Eres un pinche culero, güey. ¡Qué ojete! ¡Pinche hojaldre! ¡No quieres otro pinche hambreado! Los programas de televisión de aquí siempre están bien extraños, güey. Bien extraños. Volveré en un momento. De acuerdo. ¡Cállate, puto! Le voy a fregar los platos. Le voy a lavar sus platos al pinche mantenido este jodido. No lo puedo creer. Le tengo que lavar los platos al hijo de su puta madre. Este juego me está adoctrinando. No lo puedo creer. Nada me va a asustar aquí, ¿verdad? Creo que hay alguien bajo mi cama. Ahora mismo. ¿Puedes venir al piso de arriba? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo que hay alguien bajo tu cama, güey? ¿What? Michael, si es una broma, güey. Te voy a pinche... No haga ruido. Camina lento. ¿Y Michael? Pues eres tú, güey. Me quiero asustar, güey. ¡Ah! Tienes suerte que no te haya roto la nariz. Mi buen aspecto es la mitad de mi encanto. No los arruines. Te pillé totalmente. Eso fue divertido, ¿verdad? No está bien. ¿Qué tal un juego de escondidas? Te volveré esta. Lo que tú digas, Sidney Harper, ¿de acuerdo? Estás dentro. Contaré hasta 10. ¿Dónde me voy a esconder, güey? Me voy a esconder en la azotea, güey. ¿Qué pendeja estoy? ¿En serio? No, hombre. Me llamo... Doña pendeja me llamo, güey. Qué puñetas estoy. ¿Cómo que me decidí a esconder en el sótano, güey? Decidí a esconderme abajo del rincón de las escaleras. No mames. Estoy idiota. Estoy idiota, güey. ¡Uh! ¡Uh! Ok. Si hablo, me escuchan. ¡Puto! Ajá, te tengo. Esto no fue ni siquiera un desafío. Me di cuenta que serías buena en esto, dando que nunca te encontré en la ciudad. Quizás necesitas buscar mejor. Me acuerdo, es mi turno de esconderme. Será mejor que cierres los ojos y comienzas a contar. No voy a cerrar los ojos, güey. Ah, ya no me deja abrirlo. Un misisípido. Misisípido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo, no? Ahí voy. Ahí voy. ¡Ay! ¡Me sacaste un pedo! ¿Dónde estará el hijo de su puta madre? Aquí. En este clóset. Güey, me da miedo abrir y que no sea él, güey. Me da miedo abrirle y que no sea él. En serio, güey. ¡Ay! ¡Te atrapé! Aguanta, Harp. Creo que oí algo arriba. Engáñame una vez. Será culpa tuya. Engáñame de nuevo. No, no estoy bromeando. Si no es en serio. Oí algo de ti, estamos ahí. ¿No lo oíste? No, yo no. Lo juro por mi vida, güey. Oí algo. Veo esta puerta del ático aquí. Un escalón. ¿Por qué yo soy el que tiene que hacer estas cosas? Tú me supones que eres el hombre, güey. No mames. Si hay algo arriba... Estás conmigo, ¿verdad? Me dejó solo. Güey. Ven para acá. ¿Qué te pasa? ¡Ah! Un pin... Ah, el gato, güey. Hola, amigo gatuno. Gato, te mamas, güey. Michael, eres un perro. ¿Estás bien? ¿Qué pasa ahí? Parece que no eres el único cobarde en la casa. ¿A qué te refieres? Solo era un gato. Qué alivio. Me preocupé por un minuto. Eres un pinche mamahuevo, Mike. Ah. Debo esconderme en el cobertizo de la parte trasera. Ah, huevo. Seguimos jugando a las escondidas, güey. Bueno, tan aburridos estamos, güey. Pongas a coger o algo. Ya, de broma. Yo nunca cogería con Mike. A mí me cae muy mal Mike. Ahí viene el jodido. Mira el jodido. Míralo ahí, está todo un pendejo. Míralo, tú pendejo ahí. Tú puñetas, pinche man. Que ahí nos tome, pincheato. Tomen son, pinche man. Pendejo. No vengas, culero. No vengas. Agua, chat. Agua, chat. Aguas. Agua, pichas. Agua, pichas. Ajá, ahí estás. Tardé un rato en darme cuenta que había salido de la casa. Mi turno. Ahora cierra tus ojos bonitos. Ah. Un mil, disipio, dos mil, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí estoy. O sea, todo corre, güey. Siento extraño, güey. Como si algo malo estuviera a punto de suceder. Grité horrible, güey ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? ¡Ey, hola! ¿Por qué demonios está aquí usted de nuevo? Estoy reparando el grifo, ¿algún problema con eso? Deberías habernoslo contado Señorita, esta es mi casa No necesito registrar con ustedes cada vez que reparo algo Nunca antes había visto a nadie reparar un grifo con un martillo ¿Acaso usted ha reparado muchos grifos por su cuenta, jovencito? No lo creo Así que imaginaría que ustedes no saben qué herramientas se necesitarán No es tarde para usted No se preocupe por mí en absoluto, señorita Vivo justo a la vuelta Digo que le repararé este grifo realmente pronto ¿Cree que se va a poder repararlo mañana? ¿Me está pidiendo que me vaya, señorita? No, Rick, ella está haciendo cortés Nosotros rentamos esta casa y nos gustaría tenerla para nosotros A mí... A nosotros realmente no nos gustaría tener que llamar a las autoridades Punto, punto, punto No, yo no me voy a meter, güey Eso es la verdad No hay policías en Woodbury, hijo ¿Crees que vendrán a arrestar al dueño de la casa por reparar un grifo? Solo está haciendo un trabajo De ustedes, estimados No les agrada que reparar el grifo Lo dejaré para ustedes Ok, gracias ¿Qué pedo con ese güey? Y golpealo, Mike Algo, güey, golpealo Déjame bloquear la puerta Sí, Mike, no mames Al fin dice algo bien, güey Algo decente Después de cerrar la puerta Hablamos sobre qué hacer Sabíamos que le pasaba algo raro a Rick desde el inicio Parecía que disfrutaba poner excusas para venir sin avisar Al final decidimos que Rick era extraño Pero probablemente inofensivo Asociamos su comportamiento a una falta extrema de habilidades sociales Mira, ya hemos conducido todo el camino aquí Vamos a disfrutarlo Dijo Mike Pero para entonces estaba agotada Decidí descansar un poco Chingado Se va a venir para abajo, chat Aquí ya va a valer verga Estoy teniendo un sueño, ¿ok? Chinga ¿Quién es? Ay Ay, me dejó un pedo Es difícil dormir con alguien llamando a la puerta Me gustaría hablar sobre algo Pues ya qué, güey No es como que voy a pinche poder hacer algo, güey Es que él también es malo, güey Chingada cola Tengo que correr La tormenta está comenzando realmente a ponerse fea Apenas puedo ver la camioneta en la calle Espero que Nora esté bien Esto era bien, Sidney No te preocupes Estoy aquí para mantenerte a salvo Ok No hay ningún problema Se supone que los chicos cuiden de la gente que les importa, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Qué día, eh No es exactamente como pensaba que fuera nuestra escapada, Sidney Ha sido extraño ¿Puedes creerlo de este sujeto? Solo sigue merodeando alrededor de la casa como si fuese dueño del lugar Sí, me gustaría que lo dejase Creo que podrías estar asustada ahí sola Quiero decir, estoy un poco asustada No vas a dormir conmigo, güey ¿Por qué no vienes y te sientes a mi lado, Sidney? No, güey ¿Ya me estás dejando, Sidney? Sí, güey ¿Qué chingos le pasa a ese güey? Mejor me voy con el pinche viequillo, güey Cuando por fin estaba de pinche afuera Había un frío que congelaba Me llevo la pinche... Ah, no me voy a dejar Me llevo la camioneta y me voy, güey Cuando por fin me estaba empezando a decir que me caía bien, güey Sale con esta mamá ¿Saben cuál es el pedo? Que seguro estamos jugando a las escondidas, güey Porque voy a tener que esconderme ese, güey Ah, chingado Harp, ¿sabes? He estado extrañando esto Nosotros, solo hablando Ha pasado tanto tiempo No tienes que dormir sola esta noche si no quieres ¿Estarías haciendo esto si Nora estuviera aquí? Pinche Podidencio Actuas como si no recordaras nuestro viaje a Oregon Recuerdo que fue bastante incómodo No empezó siendo incómodo, por cierto Mike, vivimos demasiado Pasaron cosas Seguro que pasaron Espero quizás puedan pasar de nuevo Ah, chinga ¿Qué dice Nora? Chicos Creo que estoy como a 70 millas de Wilburry Y se chingó mi llanta La nieve está muy, muy alta Y no puedo sacar los tornillos de las llantas ¿Podrían venir por mí? Sí, vamos Qué mal momento, ¿eh? Pero supongo que no podemos dejar a Nora varada No, no podemos Mejor que estemos listos No, Sidney Quédate aquí y duerme un poco No tiene sentido que ambos nos congelemos en el trasero Pero quédate dentro Y yo ayudaré a Nora Realmente agradable, Mike Siempre hago cosas amables por ti, Sidney Por favor, ten cuidado Ese vato me va a dejar solo Y va a llegar el pinche el señor, güey ¿Por qué no lo piensan, güey? Si me deja solo Va a entrar el puto señor Ay, no, güey Yo quiero ir, güey Me van a dejar sola Me van a dejar sola con el señor raro, güey No tiene sentido que ambos nos congelemos Déjame, güey Déjame congelarme ¿Qué tal un abrazo? Abrazar, mucho pedo Por si acaso se muere, güey No se vaya a morir Dulce sueños Duerme algo, Sidney Conduce con cuidado Güey, va a entrar el pinche señor, güey Va a entrar el pinche señor Están ansiosos por dormir Hasta que llegaran Ay, qué hora Ay, va a llegar el pinche señor, güey ¿Quién timbra, güey? Vi a alguien en la puerta de frente Me puedo asomar, güey Darme cuenta Darme cuenta que había alguien afuera de estas horas Era horripilante Es el de la mochila, güey Te he visto ahí, mi amigo Por favor, abre la puerta Me estoy congelando Mira, amiga Sé que no es lo ideal golpear a tu puerta En el medio de la noche Pero estoy en una mala situación aquí Contaba con un viaje Con algunos amigos Pero están retrasados Y no estarán aquí Hasta dentro de dos horas Puedes sentarte en el porcho a esperar Gracias, pero esperaba Que me dejaras esperar dentro Hasta mis amigos Pasaran a recordarme No vas a entrar Al final de la historia Es una puta broma Debería haber sabido Que serías igual de perra Aquí como fuiste En el restaurante de las pizzas ¿Qué? ¿Crees que no los he visto A ti y a tu novicito Pescando en el arroyo Más temprano? Pensé que tal vez Me darías una oportunidad esta vez Pero parece que todavía Desagradable Vete o llamaré a los policías No hay policías por aquí Hablando de ello Tampoco veo la camioneta De tu compañero aquí Estoy marcando A los 911 ahora Bien Chingada cola Chingada cola Ese güey va a entrar Ese güey va a entrar, güey Ese güey va a entrar Ese güey va a entrar Pero deja que te diga algo Tendrás lo que mereces Por dejarme aquí afuera El karma es una zorra, mi amiga Necesitaba dormir un poco ¿Te vas a dormir? Eres una... Karma es una mierda Deberías haber conocido mejor ¿Cómo te vas a dormir, güey? Ojalá ver ¿Qué pasó? Ya valió, verga Escribir a Rick Escribela a Rick Perdón por molestarte de nuevo Pero podrías venir de nuevo Hay alguien Nos conocimos Conociendo aquí Estaba golpeando nuestra puerta Y comenzó a amenazarme Estoy bastante asustada Quiero haberlo oído Dando vueltas en la casa Podrías venir Ya que vives cerca Y háblale a tus amigos Háblale a todos ¡Ayuda! ¿Quién es el malo aquí? ¿Mike? ¿Rick? ¿O el este, güey? ¿Quién es al que le debo tener miedo? A los hombres Creo que es el Rick ¿Y si Rick y ese güey Trabajan juntos Para que me maten? Creo que tengo que ir, chat ¡No! ¿Quién es al que le debo tener miedo? ¡Chingado! ¿Quién es, güey? Abra la puerta, señorita Soy yo Abrir la puerta ¡Ale verga, güey! ¡Entra! ¿Qué diablo está pasando? ¡Ah! ¡Gracias a Dios Estás aquí! Sí, vine tan pronto Como pude Ya no me preocuparía por él ¿Me debo preocupar por ti, entonces? Por cierto ¿Dónde está su amigo? El muchacho que está Debería estar de regreso pronto Así que estás aquí solo en este momento, ¿eh? Sí, pero mis amigos regresarán pronto ¡Chingado! ¡Chingado! Una tormenta como esta Atrae a todo tipo de gente No todos ellos Saben cuándo mantenerse alejados ¿Qué estás diciendo, jodido? Pinche señor Rick Wilson ¡No mames! ¡Rick vive en Burlington! ¡Este güey no es el dueño! ¡Este güey no es el dueño de la pinche casa! Está todo bien, señorita Sí Le voy a estar para mensajearse, ¿verdad? ¿Con quién hablas? Todos mis amigos ya casi están aquí ¿Es así? Sí, gracias por venir, por cierto Ahora estaré bien Yo debería quedarme Asegurarme de que todo vaya bien, en verdad Necesitas irte ahora ¿Qué fue lo que dijiste? Confrontar ¿Por qué lo confrontas? ¿Por qué lo confrontas? No lo confrontes Es mi puta casa Me iré cuando yo quiera ¿Necesitas irte ahora? No lo creo Si alguien tiene que dejar esta casa Será uno de nosotros ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no puedes el puto teléfono en vibrador? No, no. Ya no me marquen, güey. Ya no me marquen. Pon en puto silencio tu celular. Amistad. Ponlo en silencio. Ponlo en vibrador. Ponlo en vibrador. Ah, ¿le vato qué le pasó? Tiró la puerta y se fue a la chingada. Ha deberido... ¿Cómo bajo, güey? Yo me tiraría por la puta ventana, en serio. ¡Casi me muero a la chingada! Les conté todo lo que pasó después de que Mike se tuviera que ir. Rick llamó a la policía. Cuando llegaron a la tormenta, ya había calmado. Y por supuesto, el hombre no se veía por ninguna parte. Se repitió la noche entera una y otra vez en mi cabeza. Creemos que el hombre que habíamos visto vivía secretamente en esa cabaña cuando no se usaba. Y planeó robarnos durante nuestra estancia. Pero los policías parecían pensar que había más intenciones en este hombre aparte de solo robarnos. Rick me preguntó cómo era el hombre y después no hizo más preguntas. Creemos que él sabía más de lo que nos hacía saber. Pero al final, nos dio un reembolso completo. Era Lili Pichu. ¡El que hizo! ¡El que hizo! ¡Estoy en shock! No me siento feliz con este final. Nuestra protagonista tenía muchas cosas pasándole en su vida, güey. Medio jodidas, ¿eh? Nos arregló el problema del Mike. La Nora casi nos mata. Nomás nos dieron 100 dólares por ese pedo. Mucho desmadre, pero bueno. Estuvo bien. Sobrevivimos. Dicen que el juego es de dos horas y nos tardamos una cuarenta. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? A mí me encanta First of Atom y me encanta Chillas Art. Por lo pronto son mis dos estudios de terror que más me gustan. No es mi favorito y no es el que más me ha dado miedo. Pero siento que le estás metiendo más detalles, más cosillas para que te metas más en el juego. Northwood Hitchhike estuvo interesantísimo. Ese creo que ha sido de los que más miedo me han dado. La casa de Carson, que es la de la ex loca. No, hombre. Estuvo horrible ese. Este creo que tal vez es el que más miedo me ha dado. Iron Bark Lookout fue el de las cabañas. Estuvo bien. Y por último, Wood Beauty Getaway. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Si tienes una historia que compartir, envíale a First of Atom Stories. Tal vez envío la historia en mi casa. Sería muy padre.